El Domingo de Ramos El Domingo de Ramos Los purificaré, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Lo interesante, lo importante, queridos amigos, cómo termina esta profecía de Gesec, el fuerza de Dios. Y Ezequiel nos habla de esta manera siempre, con tanta esperanza, ciertamente que nos describirán los momentos difíciles, los momentos en que estamos un poco flojos de nuestro caminar, en que nos falta compromiso, entusiasmo por seguir adelante. Y por eso justamente está recordando y diciendo, esta gracia de un Dios, es el Señor el que va a recoger a su pueblo. Y por eso nos dice, Que lindo este tiempo entonces, y ya casi adentrándonos al tiempo de la semana que le vamos a dedicar de una manera especial al Señor. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.